Estadística y Excel, Baraja de Cartas, Estadísticas y Excel. Prepárate para respirar profundamente, conteniéndola durante 10 segundos con ganas de una exhalación suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro de trabajo, está bien porque, básicamente, construya esto a partir de una hoja de trabajo en blanco. Pero si tiene acceso a tres pestañas debajo del ejemplo, practique el ejemplo en blanco. En esencia, responda a la clave pestaña de práctica, teniendo ventas preformateadas. Así que puedes ir directamente al corazón del problema de práctica, la pestaña en blanco está en blanco, para que podamos practicar el formato en las ventas en Excel mientras trabajamos en el problema de práctica. Echemos un vistazo a la pestaña de ejemplo para tener una idea de hacia dónde iremos. Así que en una presentación anterior, hablamos de algunas estadísticas relacionadas con el lanzamiento de una moneda, lo cual es un gran comienzo. Pero a menudo, la gente dice, oye, mira, eso es un poco simplificado porque solo tienes dos resultados de cara y cruz. Así que echemos un vistazo a otro ejemplo con una baraja de cartas. Y practicaremos el mapeo de la baraja de cartas, viendo cuántas cartas hay en la baraja y cómo están etiquetadas. Y luego pensar en cómo podemos asignar posiblemente un número a cada tarjeta. Así que podemos usar nuestras herramientas de Excel. Para tener una muestra aleatoria, intente simular una selección aleatoria de una carta y una baraja de cartas, por ejemplo, y luego analice el resultado con algunas de nuestras herramientas estadísticas, incluida la creación de algunos gráficos y demás a partir de los datos que obtengamos. Muy bien, vayamos a la pestaña en blanco y construyamos esto a partir de una pestaña en blanco, voy a mantener presionado control desplazarse un poco hacia arriba. Actualmente estamos en el 280. O al menos voy a seleccionar el formato triangular de la computadora portátil en toda la hoja de trabajo como lo hacemos cada vez que hacemos clic derecho en el formato de datos de ventas. Y luego vamos a bajar, vayamos a la moneda, números negativos entre paréntesis y rojos. Y entonces no necesito ningún signo de dólar para mi problema particular. Así que voy a quitar una pared, no necesito el signo de dólar, voy a quitar los decimales que no necesito para mi problema particular. Así que vamos a eliminarlos también. Así que primero pensemos en la baraja de cartas. Ahora, a menudo, cuando intentamos usar nuestras habilidades analíticas en Excel, tenemos que hacer una especie de conversión a números, para poder hacer algunos cálculos numéricos. Así que pensemos primero en las cartas de una baraja de cartas. Así que diremos, bien, si hay una baraja de cartas, sabemos que hay del 1 al 10. Y luego hay una jota, una reina y un rey, y el 1 es un as y asas son 1. Así que puedo decir, correcto, si tengo una baraja de cartas, voy a seleccionar todo, de nuevo, ir a la pestaña inicio, grupo de fuentes y poner todo en negrita. Y luego voy a envolver el texto en esta celda. Así que voy a ir a la alineación de la pestaña inicio, ajustar el texto y centrarlo. Así que sé que si hago una lista de mi mazo de cartas, tengo 1.234, puedo seleccionarlas, puedo copiarlas hasta 10. Copiarlo hasta 10. Y luego tengo la jota, la reina y el rey, que voy a decir que voy a continuar con mi numeración, y copiarlos y etiquetarlos como 1.112.13. Ahora, de nuevo, dependiendo de lo que estés haciendo, esta es una herramienta útil si estás tratando de contar las cartas, ¿verdad? Por lo tanto, puede intentar asignar un número a cada una de las tarjetas, aunque 3 de las tarjetas no tengan un número real. Para ellos, eso podría ser útil para los cálculos y la asignación de qué tarjeta es qué, especialmente cuando estás en algo como Excel. Pero no se detiene ahí. Porque entonces tenemos los palos de la carta, tenemos picas, tenemos corazones, tenemos diamantes, tenemos tréboles. Y luego el total. Entonces, si pensamos en cada una de estas cartas, hay cuatro ases o unos, hay una pica, un corazón, un diamante, un trébol, así que tenemos un número total de ases, alguna función es igual a la suma de estos cuatro. Así que resumiendo esos cuatro, solo estamos construyendo una pequeña mesa. Y luego, claramente, eso es lo mismo hasta el final, ¿verdad? Hay 1111 números 2 de picas, corazones, diamantes, tréboles, estos no están en ningún orden en particular. Así que solo estoy haciendo un pedido de los trajes. Así que voy a seguir adelante y decir, muy bien, resumimos eso. Puedo copiarlos hasta el final porque va a haber uno de cada palo de cada carta. Así que voy a copiar y pegar eso. Y para poder copiar mis totales, voy a poner el cursor en el controlador de relleno y simplemente copiarlo. Así que ahí lo tenemos. Entonces, entonces puedo tener mis totales aquí abajo, el total abajo va a ser si sumo esto igual a la suma de estos, estoy presionando la tecla mayús y desplazándome hacia arriba. Hagámoslo de nuevo, solo para que puedas, puedo hacer esto la suma de la función zoom de confianza, su función favorita M, chef NAM flecha hacia arriba, lo estoy haciendo solo con el teclado. Y luego estoy presionando chef con la flecha hacia arriba, solo uno a la vez, porque es, no necesito saltar allí arriba, porque no está tan arriba. Una vez que tengamos eso, entonces, por supuesto, podemos copiarlo, colocando mi cursor en el controlador de relleno y arrastrando, voy a ir hasta el final. Y 52, entonces es el número total de cartas en el mazo. Así que puedo resumirlo de esta manera, o puedo resumirlo de esta manera, ¿verdad? Sube a 52. De cualquier manera, hemos enumerado nuestra, nuestra, nuestra baraja de cartas, sigamos adelante y formateemos esta cosa, nuestro formato típico para los encabezados va a ser blanco y negro. Así que voy a ir a la pestaña inicio. Y voy a ir a las fuentes y hacer esto negro, y luego blanco en el texto. Y luego, por lo general, hago que la parte central sea azul, la parte central azul. Así que lo haremos azul. Grupo de fuentes de la pestaña inicio, dejándolo caer en los bordes, hagamos los bordes primero. Y luego iré al cubo azul, si no tienes ese azul, está en los colores de aquí. Y luego el azul, y el boom azul estándar. Y en la parte inferior, tal vez haré esa fuente azul oscuro, pestaña de inicio, haré esta azul oscuro, y luego la fuente blanca sólo para que pueda destacarse allí. Pongamos algunos bordes alrededor de ella para bordes. Entonces, tienes que separar todas las celdas deben estar en su propio lugar, al igual que las papas y los guisantes no se mezclan en el plato, o no se comerán. Muy bien, entonces vamos a... Podríamos hacer un poco más delgado para decir un poco, es un poco ancho. No estoy tratando de ser ofensivo para las ventas, pero son un poco más amplias de lo que es saludable para ellas. Bien. Así que muy bien. Así que ahí están, así que ahora sólo están nuestros números. Ahora, ¿qué pasaría si estuviéramos tratando de mirar un mazo, y estuviéramos tratando de pensar, bueno, ¿qué pasaría si yo, cuáles son mis probabilidades de sacar, ya sabes, cualquiera de estas cartas del mazo? Así que, vamos a hacer una H delgada aquí. Así que las probabilidades de tener cualquier carta, uno pensaría que sería poner dos puntos, hagamos que la IA sea un poco más grande. Así que podríamos hacer un cálculo, las probabilidades de cualquier carta serían simplemente el número, ya sabes, una carta de cuántas cartas hay, sabemos que son iguales a, digamos, igual a 52 en el mazo. Por lo tanto, las probabilidades de una carta por sorteo serían iguales a una sobre 52. Eso sería un poco de nuestras estadísticas. Eso es lo que cabría esperar. Ahora voy a hacer que sea un porcentaje. Números de pestaña de inicio. Desafiemos eso. Agreguemos algunos decimales. Así que ahí tenemos eso. Así que podríamos decir, bueno, ¿cuáles son las probabilidades de un palo cualquiera? Es así como se deletrea el palo para las cartas, creo que es como un palo de negocios. Sin embargo, creo que son lo mismo. Lo que sea que sepas de lo que estoy hablando. Así que solo hay cuatro, hay una cantidad igual de cada palo. Así que hay trece cartas de cada palo. Entonces, podríamos decir que las cartas por palo son iguales a las trece de aquí, del total de cartas. Así que llamemos a esta carta una de las cartas en diciembre. Y luego puedo copiar eso aquí. Diré que esto equivale a cartas y mazo. Y esto es igual a 52. Sé que lo estoy haciendo rápido, pero lo hemos hecho un poco en el pasado. Así que voy a decir que está bien, ahí está nuestro cálculo. Vayamos al grupo de fuentes de la pestaña Inicio, subraye eso. Y estas son las probabilidades de cualquier palo. Esto es igual a hasta trece dividido por la flecha hacia arriba, 152. Luego voy a hacer que esto venda un porcentaje yendo a la pestaña Inicio, porcentaje del grupo numérico de Fínalo. Esa no es una palabra real, pero me gusta usarla. A algunas personas, les molesta. Pero obtienes el 25%. Creo que es divertido. Creo que es un término que debería introducirse en el diccionario. Y debería recibir crédito por hacer avanzar la comprensión de la humanidad a través del lenguaje. Pero en el caso de que también voy a sangrar esta pestaña Inicio, Sangría de Alineación, y luego seleccionaré estos. Así que fíjate, esta es una buena manera de ir a la pestaña de Inicio, Sangría de Alineación. A menudo, cuando tengo el subtotal, se pone un signo de dos puntos al final para mostrar la sangría. Y a veces incluso podría hacer esto un poco más ancho, doble sangría, la respuesta de la sangría de alineación derecha. Así que ahora tienes, ya sabes, este pequeño y agradable formato, subrayaré este, también, que muestra todo lo que necesitamos allí. Así que esas son las probabilidades de cualquier palo. Y entonces yo podía tomar, yo podía tomar las probabilidades, las probabilidades de cualquier número, cualquier palo, así que cualquier número, cualquier número, y cualquier palo. En otras palabras, podría obtener unas en picas, corazones, tréboles, diamantes o tréboles, ¿verdad? Así que cualquier cosa que pueda conseguir, tengo cuatro de cincuenta y dos oportunidades cada vez que saco una carta, para robar un as, un dos, un tres, un cuatro, y así sucesivamente. Así que podemos decir una vez más que el número de cartas de cada número es igual a cuatro. Bien, y puedo decir que luego compare, compare eso con las cartas en el más o igual a cincuenta y dos. Pongamos un subrayado aquí, el grupo de fuentes de la pestaña inicio subraya y hagamos nuestras probabilidades. Solo diré que la cuota es igual a cuatro sobre cincuenta y dos. Haremos que sea un porcentaje de la pestaña inicio, los números lo definan por ciento, agregaremos un par de decimales. Es decir, alrededor de siete coma sesenta y nueve. Tenga en cuenta que Excel en realidad, aunque lo estoy redondeando aquí, recuerde que Excel en realidad no lo redondea. Si tuviera que usar este número en otro cálculo, en otras palabras, si dijera que quiero tomar esta celda por cien, en realidad no la está multiplicando, por cien por siete punto seis nueve dos. Sino que se trata de multiplicar por el decimal completo, solo que se redondea hasta el punto en que se puede ver que es realmente importante. De lo contrario, te confundirás un poco. Como si solo tomara siete veces cien. O ahora es ocho veces cien. Y obtengo ocho, pero agrego algunos decimales. Es como, espera un segundo, algo salió mal aquí, deberían ser ocho. Y es siete coma sesenta y nueve. Esto se debe a que aquí se multiplica por el número entero. A pesar de que solo puede ver cuántos decimales está mostrando. Muy bien, vamos a sangrar estos de la misma manera que la pestaña de inicio, la sangría de alineación, la sangría de esta, la pestaña de inicio, la sangría de alineación. Los haré azules y con bordes como es nuestra tradición. Así que voy a seleccionar las primeras celdas, la pestaña inicio, el grupo de fuentes, bordearlo y luego el cubo. Añade el azul. Lo mismo aquí, voy a decir borde azul, y luego este, hagamos este borde, azul, el azul y el borde. Bien, ahora vamos a decir bien, bueno, ¿cómo puedo simular eso? Gua exao, me gustaría hacer un experimento en el que básicamente puede imitar sacar una carta del mazo. Pero realmente no puedo hacerlo porque no tengo un valor individual para cada una de estas cartas. A menos que lo llame, ya sabes, uno de picas o algo así, me gustaría un valor numérico individual para cada carta. Bueno, bien, ahora vamos a tratar de asignar a cada carta un valor numérico. Así que voy a hacer que la k sea pequeña, haré una k delgada. Y decir, muy bien, este es nuestro problema. Aquí está él, aquí está el número asignado. Diré un número firmado. Y fíjense, estoy por encima de las ventas, pero no me voy a preocupar por eso porque puedo escribir aquí, voy a decir que este es el número de la tarjeta, y este es el palo. Bien, lo que voy a hacer es centrarlos y formatearlos, seleccionando los tres primeros, pestaña inicio, grupo de fuentes, vayamos primero a la alineación y envolvamos el texto centrándolos. Voy a convertirlos en un encabezado yendo a las fuentes, grupo, cubo, blanco y negro. Muy bien, ahora los números de tarjeta que tengo, tengo uno, dos, y así sucesivamente seleccionando esas tarjetas y copiando hasta llegar a trece. Así que tengo trece cartas, y son del mismo palo, vamos a elegir este palo, voy a decir iguales, porque eso es lo más fácil de hacer, porque voy a sacar el palo de aquí igual a c uno. Así que simplemente lo tiré igual a c uno en lugar de escribirlo de nuevo. Y luego la segunda, voy a decir que es igual a la de arriba. Esa es una pequeña fórmula útil, porque entonces puedo, puedo seleccionar la celda y copiarla. El otro método que puedes usar es hacer una referencia absoluta. Pero fíjate que puedo copiar eso. Así que tengo de uno a trece picas, estas tres últimas representan la j, la dama y el rey. Y luego tengo que empezar de nuevo, uno, dos, voy a seleccionar esas dos cartas, copiarlas hasta trece. Y estos van a ser el siguiente palo, voy a decir iguales para tirar de ese palo sobre la flecha izquierda. Desplazándome hasta la parte superior, quiero recoger los corazones. Ese es el siguiente que tenía en la fila o en los corazones. Y luego, en la celda de abajo, voy a decir que es igual a la flecha hacia arriba de los corazones de arriba, y luego simplemente coloque mi cursor en esa celda, llene el control, arrastrela hacia abajo, arrastrándola hacia abajo. Así que tenemos uno, dos, de nuevo, a trece seleccionando esos dos, para que pueda hacer el autocompletar, bajarlo a trece. Y estos van a ser iguales a en veinticinco. Voy a decir que es igual a en lugar de escribirlo, es menos probable que lo escriba mal varias veces, Entonces, simplemente tiraré del que está mal escrito, diamantes, diamantes, y luego diremos que esto es igual al que está arriba. Y copialo. Y luego haremos esto una vez más. Por supuesto, para el último traje. Y simplemente colocamos estos palos en orden aleatorio este guante, puedes ponerlos en el orden que quieras, pero este es el orden que vamos a elegir una vez que el orden aleatorio, entonces tienes que ceñirte a él. Así que el último es el club. Así que voy a decir por qué tienes que poner los palos al final e, ja, ja, no sé. Simplemente no hay ninguna razón por la que simplemente clubes al azar, tienes que poner los clubes en la parte inferior es lo que está bien, aquí vamos. Así que aquí y luego voy a asignar un número. Así que ahora les voy a asignar un número del 1 al 52. En lugar de decir que van a ser del 1 al 13 y luego asignar cada palo, solo voy a decir que el número que les vamos a dar va a ser 1, 2, agarrar esos dos, y llenarlos hasta 52 cartas. Así que ahí está. Auge. Muy bien, entonces. Así que ahora acabo de asignarlos. Así que pueden ver aquí abajo, como este 11. O si entro en los diamantes, este 5 de diamantes está representado por un 31 en nuestro esquema de numeración. Para que luego pueda configurar una selección aleatoria entre 1 y 50 para cada número que representa una tarjeta separada. Así que vamos a poner una tabla alrededor de esto, voy a poner una tabla alrededor yendo a las tablas de la pestaña insertar, y luego agregaremos una tabla alrededor y diremos, está bien, entonces voy a hacer que estas dos celdas sean más delgadas nuevamente, no quise ensanchar las celdas de esa manera con la tabla. Muy bien, ahora vamos a simular el robo de una carta. Si se trata de una baraja pareja que tiene las 52 cartas, no tienes al tiburón de cartas con unas bajo la manga que se coló en la baraja. Entonces esperarías que pudiéramos hacer un sorteo aleatorio entre 1 y 52 para simular un sorteo aleatorio de la carta, así que luego podemos hacer un cero delgado aquí, una columna de cero delgado. Y luego voy a decir que este es un sorteo aleatorio de un mazo justo que estamos tratando de simular. Así que voy a ir a la pestaña inicio, grupo de fuentes haciendo este grupo de alineación blanco y negro envolviéndolo y luego grupo de alineación centrándolo. Así que voy a usar mi generador de números aleatorios en, voy a decir reinado entre, y quiero tomarlo entre 1,52. Así que vamos a obtener un número aleatorio entre 1 y 52. Entrar. Ahí lo tenemos. Ahora la pregunta es, bueno, ¿hasta dónde queremos llegar? Ahora que lo tenemos, estamos en Excel aquí. Así que podemos hacer esto durante bastante tiempo. Así que imaginemos que hicimos esto durante mucho tiempo. Así que vamos a reducirlo a unos mil cajones solo por diversión. Así que vamos a entrar en como, voy a arrastrarlo hacia abajo a, digamos, como, tres mil, lo siento, digamos que lo dejemos aquí, fui a cinco cinco mil, parece un poco demasiado. Lo mantendremos en cinco mil en lugar de cinco mil. A ver si puedo subir a solo 50.00, 50.01. Porque creo que empezamos en la celda número 2. Así que aquí hay un montón de sorteos aleatorios. Así que voy a volver a subir. Y eso obviamente tomaría mucho tiempo en la vida real, pero nuestro generador puede hacer eso. Y entonces puedo ir a la pestaña insertar, y vamos a poner una tabla a su alrededor. Y ocupará toda la mesa hasta la celda 501. Y luego bien, ahora tenemos un generador aleatorio. Así que tenemos un generador aleatorio. Y si hago doble clic en él, debería volver a barajarse o puedo, como retornarlo, y se reorganizará a medida que lo refiera. Así que ahora vamos a imitar una de esas muestras aleatorias de, ya sabes, los cinco mil cajones que sacamos una carta a la vez. Así que voy a copiar todo esto, voy a hacer clic derecho y copiar. Y lo voy a poner en la columna R. Pero pégalo solo 123. Así que simplemente toma esos números y lo solidifica en un solo número. Sigamos adelante y pongamos una tabla alrededor de esto insertaría y luego tablas e inserte una tabla. Así que aquí está nuestro resultado del primer sorteo aleatorio. Y voy a hacer esta pestaña de inicio, centro de envoltura de alineación. Y ahí vamos. Así que ahora podríamos ordenar que podríamos ordenar esto, ya sabes, de la A a la Z o de la Z a la A si así lo deseamos. Así que podríamos intentar crear una tabla que muestre cuántas veces se robó cada una de esas cartas y ver si eso se alinea con lo que esperaríamos y qué tan lejos estamos, y así sucesivamente. Vamos a hacer una columna Q delgada. Para hacer eso, voy a hacer una columna de S. Y digamos que tenemos nuestra mesa de nuevo con nuestro número asignado. Comencemos copiando la tabla que hicimos aquí, correcto, copiemos la tabla que hicimos aquí. Donde estamos estos tres tienen un número asignado, copiemos estas cosas de L a M, solo voy a copiar toda la columna. Y eso lo traeremos aquí. Y lo pegaré en la columna T y lo pegaré, los trajes se estropearon porque uso la fórmula para obtener los trajes. Así que digamos los trajes, vamos a escribirlo aquí. Esto va a ser de picas. Bueno, hagámoslo. Vamos a codificar los trajes. Así que voy a ir por aquí. Y voy a copiar todo esto. Y en lugar de pegar una fórmula, voy a hacer clic con el botón derecho y pegar la 123. Así que ahora los trajes están codificados y no hay una fórmula allí. Bien, ahí tenemos eso. Y luego voy a decir que estos son nuestros resultados, los resultados de los 50001-5000 cajones que teníamos. Así que hagamos un recuento de los resultados. Así que ahora me gustaría hacer una función de conteo. Y me gustaría decir que quiero que lo cuentes si es un número 1. Así que, por muchas veces que aparezca el número 1 aquí, eso es lo que quiero que el resultado sea el número 1 que representa el as de picas. Así que voy a usar nuestra fórmula de conteo confiable count of brackets. Y luego voy a decir que el rango es el primer criterio, seleccionando todo el rango. Así que eso debería recoger todo el rango de la tabla, la coma, y luego el criterio es este número 1, no el número de la tarjeta porque eso se repite. Quiero que el número que asignamos tenga un número individual por tarjeta. Así que se dio cuenta de que copió la referencia hasta el final para nosotros porque estamos en una tabla. Así que eso es genial. Eso es lo que queríamos hacer. Y ahí están nuestros resultados. Así que tenemos que tiene 17 y una vez 100 de los dos, me he quedado con picas, ¿verdad? Y luego la cuenta de 28, que representa un 2 de diamantes, 90 de esos, y así sucesivamente. Entonces, si puedo agregar al final de la tabla, un total, correcto, nos gustaría tener un total aquí abajo. Así que vayamos arriba. Y para hacer eso con una tabla, puedo ir al diseño de la tabla, puedo ir a las opciones de estilo de la tabla y agreguemos una columna total. Así que ahí está nuestro total. Y luego, cuando cuenta esto, sale a 5,000. Al final, eso es correcto, porque así es cuántas veces, cuántas de estas veces hicimos, cuántas veces sacamos una carta en particular de la baraja de 50 a 5,000 veces. Muy bien, ahora podemos obtener un porcentaje del total. Entonces, ¿con qué frecuencia es eso a partir de un cálculo común de base porcentual? Cuando estamos haciendo nuestras estadísticas, va a ser igual a 79 dividido por el total, que es 5,000. Entra, lo copia, no veo nada, porque las celdas no están en el formato de un porcentaje. Así que seleccionaré todo. Pestaña de inicio, números por ciento para encontrarlo, puedo agregarle un par de decimales. Y luego, si me desplazo hacia abajo, podemos ver que debería resumir, elegiré mis opciones de tabla para Summit, debería salir a, ya sabes, el 100% del número de porcentaje raíz. Así que ahí, ahí lo tenemos. 26 horas y 46 minutos. 27 horas y 46 minutos. Y luego lo copia. Así que es la misma referencia de celda hasta el final, porque puse el signo un peso pero antes de la jota al final, el para seleccionar toda la columna pestaña inicio, número, grupo por ciento lo define. Así que agreguemos algunos decimales, grupo de números, un par de decimales, y luego puedo ver la diferencia. Y podríamos decir, bien, esto va a ser igual a esto. Así que menos esto. Así que, de nuevo, debido a que está en una tabla, lo copiará hasta el final. Agreguemos algunos decimales, seleccionando todo. Y luego el grupo de números de la pestaña inicio lo normaliza. Y sumando nuestro porcentaje para encontrarlo sumando un par de decimales. Así que ahí tenemos ahí, tenemos nuestro cambio. Muy cerca. Muy cerca. 5,000 drogas. 5,000 drogas. Multiplicado por el 1,29 real aproximadamente o, en otras palabras, es igual a 5,000 cajones multiplicado por 1 sobre 52. Así que bien, esa es la expectativa. Bien, entonces, si esperamos, podríamos hacer una representación gráfica de esto, lo haré bastante rápido, porque estamos corriendo mucho en el tiempo aquí. Así que podríamos tomar nuestros resultados, tomemos nuestros resultados aquí. Y vamos a seleccionar todo, sin tener en cuenta el total y luego decir insertar y graficar histograma, haciendo un histograma. Entonces, si selecciono esta cantidad inferior, podría ir a mí, el tamaño de mi contenedor, y decir que me gustaría que el tamaño del contenedor fuera como 1. Así que trato de decir como .99. Y ahora que tienes cada número, podrías decir, bueno, ¿qué tal si hago un gráfico de barras que enumere solo del 1 al 52 y luego me da y luego me da los resultados en un gráfico de barras? Entonces, para hacer eso, podría seleccionar las dos columnas. Quiero esta columna a la izquierda, así que quiero la de 52 en el eje X. Y luego, desplazándome hacia arriba, mantengo presionada la tecla Control para seleccionar la columna de resultados. Y eso es lo que me gustaría en la I. Así que voy a desplazarme hasta allí. Y luego voy a colocarlo donde quiero estar antes de insertarlo esta vez, y luego insertar gráficos y el gráfico de barras esta vez. Así que ahora tenemos un gráfico de barras. Ahora bien, no está haciendo exactamente lo que quiero que digas, ¿qué está haciendo? Así que podemos, entonces voy a deshacerme del título. Y voy a ver los datos. Así que el diseño del gráfico, echemos un vistazo a los datos. Entonces, ¿qué hizo que los pusiera a los dos aquí en la I? Así que lo que voy a decir es que realmente quiero aquí de este lado, solo quiero la segunda serie de datos, los resultados. Así que creo que he eliminado la primera serie de datos, y solo tiene la segunda. Y luego, aquí, quiero que pase de uno a cincuenta y dos. Creo que está haciendo eso. Así que voy a decir que está bien, eso es bueno. Así que voy a decir que está bien, así que ahora tengo mi tabla aquí. Uno, que es interesante, no llegó a doscientos cincuenta y dos. Echemos un vistazo a esto. En segundo lugar, volvamos a mis datos. Y luego voy a editar este lado y decir, vamos a recoger este lado debería estar recogiendo esta serie de números de aquí, un doscientos cincuenta y dos. Y, está bien, y luego está bien, ahora no me muestra el final, todavía se detiene en cincuenta. Pero ahí lo tenemos. Y sigue parando en el cincuenta y uno, ¿por qué? Así que parece que en realidad se está saltando todos los demás números ciento treinta y cinco. Así que entremos en materia. Y voy a decir aquí en los números de categoría. Y luego, debajo de las etiquetas de aquí abajo, quiero tener una unidad de intervalo específica en lugar de automática de una. Así que ahora los apiña porque los puso a todos juntos. Así que este sería un tipo de gráfico muy largo, puedo tirar de él hacia la derecha. Así que puedo ver todos los números lo suficientemente espaciados como para apreciar el gráfico. Así que haré esto un poco más ancho, mantendré presionado y controlaré el desplazamiento hacia abajo un poco. Así que ahí tenemos nuestro gráfico súper ancho. Y podría poner mis etiquetas de datos aquí. Podría ir a hacer clic en cualquier lugar aquí e ir a mis diseños de gráficos. Y podríamos ir a los elementos del gráfico y agregar etiquetas de datos. Lo pondremos como está en el centro. Pongámoslos hacia arriba. Y ahora voy a quitar esta serie también, no necesito la leyenda. Y ahí lo tenemos. Podría reflejar estos dos, haciéndolos de la misma manera. 33 horas y 7 minutos. Así que puedes ver básicamente, ya sabes, si sacamos estas cartas infinitas, un número infinito de veces, esperarías que el valor fuera hagamos ese valor de nuevo aquí abajo. Si lo hago bien, esperarías que tuviera una cuota par, lo que significa que sale el 1,92% de las veces, que en este caso, si lo hago 5,000 veces el 1,92% sería 96. Así que esto sería algo así como el valor esperado esperado o el valor estimado para cualquiera de ellos. Así que pondré algunos corchetes por ahí. Y así puedes hacerte una idea de dónde están rondando. Ahora, si esto no fue un empate parejo, esto debería representar un empate parejo, entonces podemos pensar en un sistema. La próxima vez hablaremos más sobre bueno, qué pasa si no es un mazo parejo. Qué pasa si nos falta una carta o hay muchas otras cartas en ella y entonces podemos ver qué pasaría si tuviéramos que trazarla de esta manera. Así que profundizaremos más en eso en futuras presentaciones. Subtítulos. ¡Gracias!